Llegar a este acuerdo es muy importante para el crecimiento y desarrollo de su municipio. Sus esfuerzos por llegar a acuerdos a favor de la ciudadanía están marcando la diferencia. Confío que este convenio aportará soluciones reales que devuelvan la paz a su comunidad. Nuestras acciones deben de ser enfocadas a garantizar un futuro mejor para las generaciones por venir.